Ay, intento escuchar la voz de la riqueza agitándola, pero no puedo. ¿Y qué tal si es falso? ¿Es una campana de vaca para hacer ruido? Mira, parece un diamante, pero no puedo ver su quilataje. ¿Qué haces, Gulendam? Quítate esa laja ahora. No tocaremos ninguna de sus cosas, ¿entendido? ¿Te parece gracioso, Gulendam? No te ofendas, pero eres muy graciosa, Sultán. Dices que no toquemos nada, pero nuestro chico besó a la chica delante de todos. Entonces ya tenemos derecho, ¿no? Dios, perdóname. Necesitamos a alguien cuerdo aquí. Dios, no me quites mi techo. Ayúdame a ver mi local abierto lo antes posible. Sálvanos de estos problemas. Eso es su agua, señor. ¿Qué te pasa? Para usted. Gracias, Candemir. Por nada. Sí. No entiendo cómo piensas. ¿Recurres a la violencia sin preguntar qué está pasando? Ya. ¿Sigues hablando? Tienes que preguntar primero. ¿Qué tendría que ver yo con tu restaurante? Solo fueron nombres similares. Justo cuando hablamos del local, viene tu asistente y habla de alguien llamado Zeng. Te pregunto si tienes otra orden y yo soy el loco. Contéstame. Cariño, conociste a Zeng en Inglaterra, ¿cierto? Es mi amigo. A ti estaba hablando de él. Sí, señor, exactamente. Taylan, aceptémoslo. Todo el mundo podría malinterpretar esto porque es una gran coincidencia. Sea como sea, no hay nada que defienda lo que hiciste. Arruinaste la noche que tú mismo organizaste. Está bien. No digo que estuviera bien, pero tú estás de su lado. ¿Y sigues hablando? ¿Que no te da vergüenza hablar? Mira cómo me dejaste la cara. Deberías estar agradecido con Naz de no estar en la cárcel ahora. Taylan, haz lo que quieras. ¡Atrás! Ya no puedo estar aquí. Taylan, por favor, espera. Sí, obviamente fue un gran malentendido. Por favor, hay que olvidarlo. De acuerdo, olvidémoslo. Espera, voy contigo. ¿Podrías llevar mi bolso a la puerta? Naz, espera. Estoy muy enojada contigo. No soporto ni siquiera escuchar tu voz. ¡No me hables! No lo hagas. Este hombre tiene todo planeado. ¿No lo ves? Dejaste que te provocara y lo logró. Si sigues así, perderás a Naz si tenías una oportunidad. Querida, estoy preocupado por ti. Este tipo es violento. Parece un adulto, pero no es nada civilizado. Taylan, está bien, tienes razón. Pero no hablemos de lo mismo una y otra vez. Estoy cansada. Después de todo lo que pasó, ¿quieres decir que tengo razón? Claro que la tengo. No lo viste, iba a matarme delante de todos. Taylan, mira, lo siento mucho. Pero por favor, entiéndeme. Es la primera vez que me pasa algo así. Estoy muy avergonzada. No es agradable en lo absoluto. Tu noche se arruinó. En realidad, por eso estoy triste. No te preocupes por mí. Me ocuparé de eso mañana. No tengo dudas de que vas a hacer lo correcto. Terminemos bien nuestra noche. Hablé, confesa. Tendremos una cena familiar en su casa el fin de semana. No hagas otros planes. Quiero mostrarle a tu padre que estoy hablando en serio. Está bien. Te amo. Buenas noches. Buenas noches. Logar y momento correcto. Bravo a ti. Señor, somos un gran equipo. Tengo mucho sueño. Buenas noches. Me iré a dormir hasta mañana. Bien, buenas noches. Bienvenido. Pensé que olvidaste el camino a casa. ¿De qué hablas, Evi? Supongo que te olvidaste de nosotros con el restaurante Inaz. Mamá estuvo corriendo todo el día. Estaba muy alterada. ¿Sabes por qué? Creo que era la primera vez que se sentía tan sola. Porque desde que mi padre se fue, es la primera vez que está tan desesperada. Así que yo las dejé. ¿Eso crees, Evi? No quiero ser injusta contigo. Tal vez estás logrando tus sueños. Quería ser chef en ese restaurante. No lo sé. Pero de lo que sí estoy segura, es que a mamá le has roto el corazón. Toma esto y dáselo a su dueña. A partir de ahora, no quiero nada que venga de ellos. Y así no les deberemos nada. ¡Gracias! 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 Sé que si quisieras hablar ahora, no dirías nada. Dirías, ¿dónde has estado todas estas horas? Esto es algo muy importante que yo te tenía que decir, pero te enteraste de la peor manera. Estás ofendido. Y tienes razón. Sabes, algunos silencios matan a la gente. Pero yo me siento segura, incluso si no dices una palabra. Este es mi refugio. Incluso si me pierdo, sé a dónde acudir. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Firat, por favor, ya no estés triste. ¿Cómo podrías sonreír cuando mi familia está acabada? Firat, ya hiciste lo que pudiste, pero... a veces no es suficiente para lograrlo. Escucha, no hay nada que hacer. No va a funcionar. ¡No! ¡Shh! ¡Shh! Mírame, sé sincero. Cuando tuviste la oportunidad, ¿decidiste golpearlo? Ese tipo está provocándome. Estoy seguro, pero no puedo probarlo. Zenk es su hombre. Él utiliza a Zenk como una cubierta para ocultar que es el culpable. Estos hombres tienen contactos en todas partes. Hablo de la policía. Por favor, no quiero que hagas algo sin ningún testigo o evidencia. Mirza, todo esto no puede ser una coincidencia. ¿Y qué? ¿La ley no se aplica a todos? Si somos culpables, todos recibimos un castigo, ¿no? Claro. Y mi odio por ese tipo es diferente. Conmigo que haga lo que quiera. Me quedaré callado. Pero mi tía, prenderé fuego al mundo por ella. Ah, pirat. Nos darán crédito, ¿no? Si tuviera dinero, lo sacaría y lo contaría delante de ti. Mi destino también depende de las noticias del banco mañana. O que tenga que regresar a mi pueblo, chicos. Maldita sea esta pobreza. Somos tres hombres. Tres hombres adultos. No podemos pagar una maldita deuda. Yo creo que... Encontraremos la manera de salir de esto. Aunque no tengamos crédito, encontraremos la manera de abrir la tienda. ¡Eso es! Todos esos preparativos fueron en vano. Nass y Zebnem deben estar muy tristes ahora. Sí, no me gusta. Hay que mirar el lado bueno. Esta vez la chica rica no te despidió. ¿Qué más podría pasar? Creo que debe estar esperando mañana. Ella se vengará lentamente. Pues ya lo está haciendo, amigo. Firat, es como si no pudieras estar enojado con ella. ¿De qué hablas? Fui yo el que cometió el error. Nass, Zeb. Están haciendo un ritual ahora. Seguro hace juramentos y cuando te vea... ¡Esto es por Tailand! ¡Esto es por el beso! ¡Esto es por este parda! No digas esas cosas, Serguil. ¿Es que no lo haría? ¿Esto ya se te hizo costumbre vienes a mi puerta cuando cometes un error? Si todavía no estoy despedido, vamos. Ah, y si quieres puedes seguir gritándome en el camino. ¿Por qué iría contigo y gritándote bla, bla, bla? No vamos al restaurante, sino con el chef Arda. Siento mucho lo de ayer. Iré a disculparme con él. Bien pensado, pero yo no lo recomendaría, porque ni siquiera te escuchará. Mejor no vayas. Entonces iremos juntos. ¿Por qué? Porque tienes razón. No me escuchará, pero te escuchará a ti. Si vamos juntos, quizás lo logre. No, no, no. Ya hice suficiente el ridículo. No, ni siquiera comió nuestra comida. Imagina qué comió y escribió sobre ellos en su rincón. ¿No vale la pena disculparse? Entonces, ¿qué hará el restaurante sin chef? Me encargué de todo. Estoy preparado. Era y se las arreglará. Ahora, ¿me acompañas a disculparme? Siéntate y come bien. Deja que las cosas sanas entren en tu cuerpo. ¿Te olvidaste de mi salud? Deberías cuidar tu salud primero. Anoche llegaste tarde a casa. ¿Estuviste en una pelea? ¡Qué aventurero! Veo que te hace feliz. Espero que lo seas esta noche. ¿Qué harás esta noche? Cenaremos con la familia de Nas. ¿Por qué hablas en plural? Yo también iré. Me sorprende. No querías que otros me conocieran, ¿no? Será una cena familiar. Estaremos todos juntos. ¿Cuántas personas estarán en esta cena? La familia de Nas, tú y yo. Es todo. ¿Entonces nuestra familia es de dos personas? ¿No tienes más familia que yo? Me estás presionando. Bien. Pero mira, ahora que Nas aceptó la propuesta, no te conviene arriesgarte. Si me llegan a ver, podría perjudicar tu imagen, créeme. Mantente callado y no molestes. ¿Quieres que no distraiga a los grandes sellolurs con los problemas del mundo? Quiero que te comportes como el hermano de Tailangun Evacan. Ah, eso me parece bien. Ahora soy un Bora sencillo, sin ningún nombre ni etiquetas. ¿Eso quieres? Cuando dijiste etiqueta, recordé. Hiciste muchas compras. ¿Dónde están? Quiero verlas. ¿Bien? Si eso quieres, te los mostraré. ¡Kaise! ¡Kaise! ¿Dónde está el chef Arda? Le llamé, pero no contestó. El chef Arda se ha ido. ¿A dónde? Tiene un rodaje para su programa hoy. Intenté que se quedara, pero todavía está enojado contigo. No hagas esto, Aise. Tú hiciste todo esto, Firat. Y me hiciste perder el tiempo. ¿Sabes lo mucho que traté de hacer que fuera a tu restaurante? Disculpa, ya no te quitamos el tiempo. Vamos, Firat. ¿Dónde filman? Ay, no. ¿Vas a ir tras él? Firat, no seas ridículo. Ay, sí. Por favor. Es lo último. Anda. Anda, ¿sí? Bravo. ¡Bravo! ¡En serio! No te preocupes. Primero lo convenceré y me felicitas después. No, lo digo porque te seguí en esto. Bravo a mí. No seas tan dura contigo. Si eres consciente, quizá conduzcamos en vano durante dos horas. Ni siquiera nos verá la cara. Si no vamos, no podremos ver si mirará o no. Solo espero que no nos eche de mala manera. Piensa en el otro lado. Si lo convencemos, el destino del restaurante cambiará. O perderemos el día entero. Usted se queja de todo, jefa. Dígame, ¿tiene un plan mejor? Escuche, ¿por qué no ponemos algo de música? Disfrutemos del camino. Ay, no, 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 no. ¿Podrías bajar el volumen, por favor? ¿Qué? ¡Música! ¡Baja el volumen! ¡No la soporto! No entiendo lo que dices. ¡No dije nada! ¡Nada! Buenos días. Hola, buenos días. Buscaba a Firat, pero me dijeron que no estaba. Vino temprano en la mañana, preparó todo y se fue. ¿A dónde? Nas me dijo que fueron juntos a buscar al chefarda. ¿Con Nas? Así es. Están buscando una solución solos en la naturaleza, lejos de Estambul. ¡Grandioso! Sí. Me gustaría que tu amigo hubiera aguantado anoche. Eso hubiera sido grandioso. Ese golpe no tanto. Sí. Todo habría sido mejor. Si tienes tiempo, ¿quieres ir a caminar? Ah, sería increíble. Dejaré esto en la oficina y regreso. Te espero. Ya te compramos la crema y la leche. Ustedes le proveen a mi tía. Ahora les pediéramos de otro lugar. Todo sigue siendo igual. ¿Aún lo produces todo tú? Sí, sí. Ven conmigo. Vamos. ¿Dónde está la señora? ¿La señora? El señor Firat elogió mucho su crema. Me gustaría probarla para nuestro restaurante. Por supuesto. Por supuesto. Pero quiero que pruebes nuestra leche primero. Gracias. Si no quieres beberla, dámela. No, veía si estaba pasteurizada. Te traeré algo para que pruebes. Espera, yo también iré. ¿Dónde está la señora? ¿Han? ¿Hay palillos? ¿Qué estamos en un cóctel o en un canapé? ¡Olvida el palillo! Un queso increíble. Huele y sabe a leche. Señor, de su crema, ¿podría darme a probar un poco? Espero que no te la comas con el dedo. Lo haré con una cuchara. Te agradezco. Eso es suficiente. Perfecto. Increíble. Ay, Dios. Qué pena. Pensé que podrían abrir el local de Kebab. Quieren la escritura del local, no la cuota. Si tuviéramos ese dinero, construiríamos otro piso a la tienda. Sultán cree que Firat se encargará de ello. Es más complicado de lo que crees. Ojalá pudiera hacer algo. Ya viste nuestro restaurante. Apenas si podemos abrirlo. Si tuviera más, te lo daría de verdad. No, querida. Cada uno tiene sus propios gastos. Entiendo. No, no estoy hablando como los ricos tacaños. De verdad. No creas que lo soy porque soy amiga de Nas. Solo soy la hija habladora de una familia pobre. ¿De verdad? Jamás me lo habría imaginado, ya que eres socia del restaurante. Más bien, el banco es el socio. Se acabará en tres años. Y olvidemos este tema, que hay una cafetería. Ven, déjame invitarte a un café. ¿Quieres? Espera. Mejor te llevaré a la mejor cafetería de por aquí. Hay un lugar donde yo trabajaba. Nuestro jefe solía traer muy buen café. ¿Cafetería? Sí. ¿En qué trabajas, Serguín? Soy el versátil hijo de una sencilla familia de agricultores. Aunque no puedo hacer todos los trabajos, lo intento. Me parece bien. ¿Vamos? Muy bien. Vamos. Vamos, niña, vamos. Eres demasiado lenta. Anda, muévete, rápido. ¡Deprisa! ¿Qué hace aquí esta cortina? Ay, perdón. Oh, ¿qué le diremos ahora? No lo sé. Le dije que estaba en la comisaría para que no se enojara más. Ojalá Firat la hubiera podido ver durante esta mañana. ¿Y qué podría ser, Firat? Dime. Firat está muy cansado porque maneja dos restaurantes. Además, no tenemos dinero. ¿Por qué estás enojado conmigo, Mirza? No, Sebi no estaba enojado contigo. Solo estaba enojado y ya. Ah, Mirza. Ven, hijo. Qué bueno que llegaste. Vamos a levantar la silla. Rápido. Sí, señora. Ya voy. Pero tenías razón. La crema es increíble. Qué bueno que la pedimos. Te pareció bien probar muy poco, ¿eh? Mira. Debemos pedir un sándwich para ti. ¿De qué estás hablando? Estamos muy cansados y lejos de casa. Estoy guardando mi energía. Mi tía le pone esta crema en la masa filo. Es un festín delicioso. Nuestros clientes siempre buscan el secreto de este sabor. ¿Qué pasa con el local de Kebab? ¿Cuándo abrirán, Firat? Ya abrirá. No hay problema. Ah, ah. Es bueno escuchar eso. Lo reabriste rápido. ¿Qué pasa? Estabas tan bien mientras comía su crema y leche. ¿Y ahora te da asco oler el animal? ¡Corre! ¡Corre! ¿Qué estás haciendo? Vamos, vamos. Que se nos va. ¿Qué estás haciendo? ¡No sea ridículo! ¡Salta, rápido! ¡Ah, no! ¿Estás loco? Vámonos de aquí, antes que pase algo malo. ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos! Gracias por ver el video.